Gracias, Presidenta. Bienvenido, querido Javier. La conclusión bastante común de los que viajamos, hicimos esa misión, es una cierta sensación de alarma, que yo reflejaría con una simple frase, los estamos perdiendo, están en otra lógica. Hemos jugado a arreglar el mundo durante mucho tiempo y la gente y el mundo se está reorganizando sin nosotros. Por tanto, o comenzamos a actuar como la comisión geopolítica o la unión geopolítica que queremos ser, o nos dedicamos al angelismo y a arreglar el próximo siglo. Pero, repito, el mundo se está reorganizando sin nosotros. Y yo lo que quiero transmitir a vosotros, que sé que compartís y a los colegas, es que tenemos que actuar con toda la rapidez. Hemos tenido una buena noticia en las últimas horas. El presidente Lula ha confirmado que va a asistir a la cumbre de CELAC. Eso es una buena señal. Coincide la presidencia española del Consejo. Bueno, hemos hablado de una ventana de oportunidad, ¿verdad, Paco? Durante la visita varias veces de la ventana de oportunidad. Pues la ventana es esa. Y yo creo que si realmente no aprovechamos estos próximos seis meses, pues seguramente las consecuencias serán las que hemos visto en Chile, con su objetivo del Pacífico Sur y Brasil jugando en los Brics y jugando actor mundial y apareciendo en la escena internacional también en relación con la guerra, pero no teniendo como una prioridad la relación con la Unión Europea, porque se nos dijo con toda claridad. Todo lo que podamos comprar lo compra China el doble y sin tantas exigencias. Por tanto, yo lo que pediría es que actuemos con inteligencia y con rapidez y con flexibilidad para que no se confirme esa deriva en la cual la Unión Europea, por ausencia nuestro de ante muchos años, corregida yo creo que eficientemente ahora por Borrell, tenga como consecuencia que los perdamos para 25 o 30 años. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, Javier. Bueno, hay una coincidencia esencial y evidente que el esfuerzo de Borrell ha conseguido que alguna atención estemos prestando, aunque me descorozono un poco que… Aquí seamos todos españoles. Perdón, casi, casi, mi colega Isabel. Pero no puede ser una agenda solo española y portuguesa. Esa es una de las cuestiones que este Parlamento debe resolver y nosotros, los ibéricos, estamos en otros debates del mundo y nos gustaría ver a colegas de todos los países de la Unión Europea también incorporados al debate y esa es una labor que tenemos que hacer aquí en el Parlamento. De acuerdo, la importancia de los acuerdos comerciales, porque es una forma de anclar a todo ese espacio del mundo teniendo acuerdos comerciales como los previstos y como los que hemos tenido. Pero es que es algo más. Cuando yo te hablo de una sensación de urgencia, era la sensación de que, aunque tengamos los acuerdos comerciales, están en otra agenda. Y, por tanto, es verdad que los acuerdos comerciales eran una forma de reengancharnos, de crear una lógica, de un contacto entre los mundos económicos de las dos partes, seguramente también persona a persona y sociedades. Pero yo lo que querría decir es que no pensemos que la tarea se acaba si conseguimos firmar los acuerdos, porque siguen en otra lógica geopolítica. Nosotros recibimos, los representantes de la izquierda en esta misión, recibimos con mucha satisfacción las posiciones de Boric claras respecto de Nicaragua, respecto de Venezuela, distintas de las de Lula. Y ahí hay una cuestión que resolver. Pero, en conjunto, aunque unos hagan mayor hincapié, como Brasil, en la lógica de los BRICS, por cierto, con sociedades que no tienen nada que ver como modelo de sociedad con la sociedad brasileña, aunque unos hagan hincapié en otro, aparentemente la atracción de China parece difícil que escapen de ella. El nuevo puerto de Chancay en Perú, a las inversiones en raw materials en Chile, la capacidad de compra a la agroindustria brasileña, crean inevitablemente una situación en la que saben que tienen un perfecto recambio si algo va mal con nosotros. Por tanto, lo que yo quiero deciros es que hagamos el esfuerzo inmediato o la ventana de oportunidad para cerrar, si fuera posible, los tres acuerdos, pero que hay mucha otra tarea de presencia, de convencimiento de que vengan a menudo y yo creo que esa labor tenemos que hacer. Sobre el Global Gateway, percibimos en Chile que algunas de las propuestas que se incluyen o que se incluían no eran realistas y eso al final crea frustración. Si el Global Gateway puede llegar hasta aquí, que llegue hasta aquí, no prometamos más porque si luego el tren Valparaíso-Santiago no entra, pues hemos creado una frustración y yo creo que es mejor que el Global Gateway sea realista a que sea una carta a los reyes amados que nunca cumplimos. Gracias. Gracias.